La verdad que el tema de la cuarentena por ahí cortó todo lo que era el entrenamiento previo que veníamos trabajando en la pretemporada, nos estamos comunicando constantemente con nuestro entrenador para ir cambiando las actividades, ir variando, también por ahí se complica un poco, sobre todo por teniendo en cuenta la disponibilidad que cada una tiene en su casa, si tiene espacios abiertos o no, entonces se va buscando la manera por ahí de adaptar las posibilidades que cada una tiene. Por ejemplo, en mi caso, bueno, trato de mantenerme activa un poco todos los días, salto un poco de la cuerda, por ahí corro y algunas actividades también musculares para no perder por ahí esa preparación que veníamos logrando como decía anteriormente. Bien, o sea que de alguna manera las actividades físicas continúan, con el profe están en contacto, eso no se corta, más allá de que no es la situación ideal. Sí, obvio, aparte también otra cuestión muy importante es mantenernos en contacto entre nosotras, no perder la motivación que también veníamos trabajando y logrando como equipo, esa consistencia que llegamos a concretar en tan poco tiempo de haber comenzado a trabajar y de habernos conocido, así que tanto el aspecto físico como el mental y el anímico son importantes, sobre todo en este tiempo que estamos ahí lado y hace mucho tiempo que no podemos vernos. Es una pena también, sobre todo en su caso particular y quizás son algunas de las más perjudicadas por el hecho de que es muy importante el trabajo con pelota y eso seguramente lo están sintiendo. Sí, sobre todo también considerando que nosotros empezamos relativamente hace poco, veníamos metiéndole una temporada bastante fuerte con un montón de amistosos y encuentros con equipos de la zona que nos había ayudado a conocernos y avanzar mucho con respecto al trabajo de pelota, los posicionamientos adentro del campo, por ahí comprender las posiciones y demás y bueno, nos vemos un poco por ahí retrasados con esta problemática, pero supongo que una vez que podamos comenzar y volver a retomar con toda la práctica se va a volver mucho más fuerte que antes. Totalmente. Cami, contanos puntualmente de la pretemporada, cómo había sido, les había sido favorables, se habían sentido cómodas, faltaba relativamente poco, iba a comenzar en abril el torneo, faltaba poco para que comience la actividad oficial que es lo que les estaban esperando. Sí, nosotras habíamos comenzado a formar el grupo allá por septiembre del año pasado y en enero de este año comenzamos a pactar un montón de amistosos, como te dije antes, con equipos de la zona, con equipos que también hacían muchos años que ya venían compitiendo y bueno, eso para nosotros fueron siempre como momentos claves para poder conocernos más entre nosotras. Fueron desafíos muy grandes, tanto de lo físico como lo mental, porque bueno, siempre uno va con la intención de poder por ahí ganar, porque eso ayuda también a la parte anímica, pero siempre se destaca el trabajo en equipo y la garra que le poníamos a todos los partidos, independientemente del resultado. Así que bueno, eso es una cuestión que nosotros teníamos que trabajar mucho como equipo también. Bien, tuvieron la oportunidad de ser anfitriones de un cuadrangular allá en el sur, también estuvieron jugando un torneo amistoso en San Jerónimo, ¿puede ser? Sí, exactamente. Organizamos un cuadrangular acá en nuestra cancha, donde también fue un momento de mucha entrega física, porque fueron dos partidos en un mismo día, entonces también esas cuestiones nos sirvieron a nosotras para poder entrar en ambiente de lo que era jugar un partido, porque muchas chicas no estábamos acostumbradas a ello, así que fueron experiencias muy fructíferas. Y después también participamos en un torneo organizado por una agrupación en San Jerónimo, en donde habían participado ocho equipos y se realizaban cruces, donde clasificaban y ganaban el primero y el segundo puesto, lamentablemente por un punto quedamos terceras. Pero bueno, también nos vivimos muy contentos porque nos enfrentamos con equipos que ya se conocían de años y con equipos que nos hemos encontrado meses anteriores. Y la verdad que les hemos planteado un partido completamente diferente, con otra visión, con otra propuesta. Así que eso fue muy positivo. También el reconocimiento que hay de las chicas de los otros clubes que por ahí se acercan y te dicen y te felicitan por el trabajo que se viene haciendo y demás. Así que veníamos muy, muy, muy motivadas y muy prendidas, pero bueno, esta problemática nos cortó todo de repente. Claro, totalmente. Y el último partido que jugaron fue el amistoso ante Central, también en la cancha de ustedes, ahí en el Depor. Me imagino que eso también fue especial porque fue el primer clásico, porque fueron locales, tuvieron el apoyo de la gente. Sí, la verdad que estábamos muy ansiosas por ahí de disputar ese encuentro. Participó mucha gente que estaba interesada. Para nosotros también fue, creo que de todos los partidos que tuvimos, el más desafiante por toda la parte contextual y lo que significa por ahí un cruce entre el Depor y Central. Así que por ahí con un poquito de nervio, un poquito de miedo, pero sin embargo nos animamos al encuentro, al desafío y entregamos lo mejor que teníamos, no alcanzó lamentablemente, pero bueno, teníamos ganas también de por ahí jugar el segundo partido que se iba a disputar en Central, pero no se ha llegado con los tiempos. Así que seguramente quedará pendiente para cuando se pueda volver a trabajar, también como una preparación para antes del comienzo de la Liga, que hay que ver cómo se maneja y se organiza eso. Es una temática muy grande, la verdad. Y más allá del resultado en particular del amistoso, que obviamente que no deja de ser un amistoso, pero se jugó como un clásico, también el reconocimiento de las mismas chicas de Central, que después del partido también reconocían el esfuerzo que ustedes están haciendo, porque realmente se nota que han tenido un crecimiento muy interesante y que esto se sostiene con el tiempo. Sí, la verdad que se generó un momento muy lindo también en este cambio. Se aprendió mucho de su equipo también, porque la verdad tiene un montón de puntos muy fuertes, sobre todo el aspecto físico, el aspecto táctico, que nosotros también eso dentro de la cancha lo vemos, lo analizamos y después, para el día después se sirve mucho para poder debatir y poder aprender como equipo. Así que nos sirvió como una experiencia muy positiva también a nosotras. Excelente. Bueno, Cami, ahora no queda otra que esperar. Se está haciendo muy larga la espera, porque ustedes todavía no han debutado oficialmente y es seguramente lo que más estaban esperando. Sí, obviamente. Nosotros estábamos allá con los últimos preparativos, con la parte administrativa y además que también requería mucho tiempo. Así que estamos en stand-by a ver cuáles son las decisiones que se toman por ahí en parte en la liga. Seguir codo a codo con el club, que nos estaba dando una mano grande, importante también para apoyarnos. Ganas hay muchas, creo que no se perdieron, sino al contrario, como que cada vez tenemos más ganas de volver y la intención de volver a encontrarnos y seguir trabajando como lo hacíamos antes y a poquito, obviamente, porque no se puede volver al 100% como estábamos entregando antes, porque fue un tiempo muy prolongado de espera, pero bueno, con toda esa intención y esa barra de volver a empezar otra vez. Totalmente, totalmente. Esperemos que el tema del coronavirus se solucione lo más pronto posible y también para que ustedes puedan volver a entrenar, a la actividad y que la próxima nota, ojalá, sea dentro de la cancha, que es lo que más nos gusta. Exactamente, esperamos lo mismo.